Era en la plaza Manuel García Fino y gallardo como una espiga plantada en medio del rey hundé Cuando sereno se iba hacia el toro con aquel garbo tan español en los tendíos decían a coro es como un rayo del mismo sol y durante la corría esta copla se escuchaba Artorea Manuel García ¡Farolero, farolero! ¡Farolero, farolero! ¡Farolero, farolero! ¡Farolero, farolero! ¡Farolero, farolero! ¡Farolero, farolero! Pero una tarde del mes de mayo un miur alegro como el carbón ¡Al torerillo fino y gallardo cobardemente lo indio traición! Toda la plaza tembló de pena, y en todos los pechos cuasó el dolor Mientras la sangre sobre la arena, iba bordando su roja flor Y en la misma enfermería, esta copla se escuchaba, arborímano el García Farolero, farolero, con de luto a tus faroles Cantadores de flamenco, no cantar por caracoles Farolero, farolero, con de luto a tus faroles Que ha muerto el mejor carero, Manuel García Farbero